Hola que tal mi gente por aquí Cheneco trayéndote un vídeo más y hoy señores voy a aprender cómo se hace un pollo a la brasa Este vídeo lo estamos sacando de un canal llamado Tío Lenguado y Descocados Algo así creo, no veo muy bien por las luces que tengo al frente, pero vayan a su canal y dejen un buen like Recuerden por favor seguirme en Facebook, seguirme en Instagram ¿Cómo están amigos? Yo soy el Tío Lenguado y hoy día me van a enseñar a hacer un pollo a la brasa pero de pollería ¿En dónde? En pollería, el abelardo Ok, hay una promoción a esa pollería Como siempre amigos, antes de cocinar, sus medidas de seguridad que ya las tengo listas Y ahora vienen los ingredientes Obviamente que el ingrediente principal es el yopo Estos son pollos de un kilo Bárbaro, pero esos pollos parece que fueron al gimnasio, hicieron pesa ¡Hielo señor, ustedes muy fuertes! Hicieron de todo señores porque están bastante agarrados Un kilo y medio a un kilo, seiscientos Ideal para pollería Pero, lo clásico en un pollo a la brasa es el aderezo ¿Cuál es el aderezo que usan acá? Les voy a enseñar Usan sal Ok Usan pimienta Ok Usan comino y usan lo que les gusta al calichín Y por ahí falta el orégano señores Eso lo utilizan mucho en los pollos dominicanos y le da un sabor tremendo al pollo El famoso glutamato monosódico Y también usan, por supuesto, nuestra cerveza Uy, cerveza Ahora voy a llamar a Eddy, el hombre fuerte de acá de la pollería Para que nos explique y les enseñe cómo es la marinada al detalle Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eddy Bueno, ahora vamos a aprender a limpiar un pollo para hacer el respectivo macerado Primero, vamos a sacarle esta grasa Muy importante eso, limpiar el pollo, señores Nosotros trabajamos con esta grasa Le retiramos Y luego le abrimos un poquito Y le sacamos unas pequeñas vijeras del lado de edén ¿Soy yo o se escuchó como el pollo sonó? Dice ¡Se está volviendo salvaje! De repente te muestra cinco lucas adentro, ten cuidado Y ahora ya le sacamos todo lo de adentro Está limpio Y ahora lo que sigue es sacarle el pellejo de la piel Claro, claro, sin romperlo, ¿no? Lo separa, ¿no? Claro, lo separamos Y aquí también le sacamos un poco de grasa que tiene Le retiramos Y ahora ya está listo el pollo para bañarlo en cerveza Y hacer... Óyeme, yo pensaba que el pollo duraban su, no sé, su 15 minutos Limpiándole y quitándole toda la grasa Pero no, le quitan un poquito, nada más, ¿no? El proceso de maceración Ok Ahora vamos a bañarlos en cerveza Vamos a utilizar cerveza rubia y cerveza negra Y para los cuatro pollos, cinco limones Primero, la cerveza Qué tal suerte la de los pollos Y ahora... Ha pasado el bro deliquete Qué tal suerte la de los pollos El zumo de los cinco limones Mezclamos y procedemos a bañar los pollos Ahora el secreto que a mí nomás me lo han dado Miren, ¿eh? Ellos usan 4-1-1-1-1 ¿Qué quiere decir? Para cada pollo, cuatro cucharadas al ras De sal Una de pimienta Una de comino Y una de ginomoto Eso es lo que usan para un pollo Pero como él ya es un experto Con la mano nomás él ya sabe Acá, miren Acá está ya la mezcla Guau Acá está el 4-1-1-1 Pero ya lo tiene Ya sabes, Sugi Si quieres hacer un pollo a la brasa Excelente El 4-1-1 Eso va a quedar extraordinario así Listo ¿Sí o no, Eddie? Claro, claro Ahora procedemos a adrezar el pollo Cogemos bien Lo aderezamos bien Por debajo Por el pecho Debajo del pellejo Para que agarre bien el aderezo Todas las piernas Para que coja El condimento Todo Bien Adentro también Adentro del pollo Tanto como por dentro Como por fuera En mi país, señores Este Al pollo Agarran un cuchillito O un cubierto Y le hacen mucho hoyo Mucho hoyo Mucho hoyo Mucho hoyo Y por ahí le meten el sazón Para que quede bien Bien bueno Es todo un profesional Y queda Ahora vamos a adrezar Los pollos restantes Para luego enseñarles A pinchar los pollos Oh, aquí lo pinchan también Ok, ahí lo vemos Ya tenemos los pollos marinados, ¿verdad? Ya, correcto ¿Ahora qué hacemos? Ya, ahora los vamos a guardar En la conservadora En la conservadora Por 12 horas Por 12 horas Perfecto 12 horas marinados Y ahora los van a meter al horno Wow, ese horno Se le ve que está más caliente Que el diantre Wow ¿Cuánto rato A vos, Eddie? Una hora Una hora En un horno De pollo a la brasa Ahí están dando vueltas Es el truco Esas vueltas Que da el pollo A la brasa Peruano Hace que El pollo Por todos los lados Se cocine Señores Increíble Mi hermano, Edín Le metemos las papas Porque el pollito ya va a estar Claro, claro Ya vamos Ay, ay, ay Miren, ahí vienen Las papas ya listas Simplemente para freír Mamá ¿Qué? Su papita Que no puede faltar Ahora el pollo Ya está listo Lo vamos a sacar Uy, ese pollo Si se ve lindo Qué rico Señores Cada vez que yo voy A una pollería peruana Este Le digo al chico Mira Dile al chef Si me puede dejar Un poquito El pollo Más quemadito De la cuenta Porque me gusta muchísimo Y siempre me lo hacen así Y queda perfecto Señores De verdad que sí Pero este pollo Se ve Excelente Así Así es que me gusta el pollo Uy, uy, uy Ese pollo Mi papá Se lo bajaría En segundo Él solo Se baja ese pollo Saludo para mi padre Si ve este video Wow Eso está Chulísimo Vieron los pollos No lo puedo creer Nos morimos de hambre Pero antes de comer Esos tres son familia Es el papá Esos son los dos hijos Sí o no Déjenmelo ahí en los comentarios Este Porque se parecen Muchísimo Muy bien lo que dice el señor Y ahora si vamos a comer Porque si no nos morimos Nos volvemos locos Se le ve señores que el pollo quedó riquísimo Es muy bueno Es muy bueno Es que buen servicio Un sabor No muy fuerte Muy rico Se siente el sabor del pollo Y el sabor de los condimentos Excelente Y el sabor de la brasa También se siente Correcto Está bueno Muy bien Edia Te felicito hermano Buena voz El carismático no quiere hablar Está que se atona Está que se atona Son las 5 de la tarde ¿Qué puedo hablar? Me voy a hambre Lo que a mí más me gusta del pollo Lo primero que hago Es sacarle el pellejito Yo también Me gusta mucho ese pellejito A su madre Buenazo No importa el restaurante La vez pasada Hemos estado en Lima En la Rosa Náutica Un restaurante pitucazo Y pidió una bolsa Para llevarse los huecos A los perros Muy bien lo que ellos hacen Ustedes saben que la gente pituca Nunca va a hacer eso Porque sienten vergüenza De hacer algo así Pero muy bien Felicidades para estos chicos Y el señor Que hacen esto Para darle la comida A los animalitos Así como te voy a comer a ti Lo voy a comer a mis perros Son como mis hijos Ya he hecho Ahí sí pasé vergüenza Hasta los perros Les va a comer más rico que él Ay, ay, ay Amigos Ya acabamos de comer Ahí estamos con Diego hermano Bueno señores Yo sentí que estaba Dentro de este video Comiéndome ese pollito A la brasa Ya me dio mucha hambre De verdad que sí Después de este video Voy a ir a comer algo A la cocina Esa preparación estuvo genial Ya apuntamos los ingredientes La ugi por ahí Y créanme que vamos a inventar Un pollito a la brasa Así que esperen Así que esperen ese video Prontito señores Y nada mi gente Recuerden por favor Dejar su like Recuerden suscribirse Y antes de irme Yo creo que en vez de Comerme el pollito A la brasa Me voy a comer este perrito Miren, miren Que siempre está aquí En los videos Pero no se ve Miren, miren Miren, miren Miren, miren